Muy bien hombres, ustedes ahora forman parte de esta unidad Y nuestra labor es defender este sector Normalmente nos enfrentamos contra criminales Pero en ocasiones hemos tenido ataques por parte de la alianza rebelde Así que, espero que estén preparados Igual tengo entendido que todos ustedes han pasado por situaciones de combate Y ya tienen algo de experiencia Disculpe señor, yo no tengo experiencia Esto va a ser un problema Oiga jefe, nunca va a creer lo que me acabo Esos son los nuevos, ¿verdad? Sí, así es Y hoy vas a darle algo de instrucciones a este de acá Es una broma, ¿no? El recluta carece de experiencia y tú eres la persona indicada para ello Muy bien recluta, este es el hangar y por acá está nuestra patrulla Oye, ¿podemos irnos sin esta? ¡No! Tengo entendido que no has disparado un blaster antes Y necesito que lleves este Es un arma algo vieja pero es confiable, así que... Tranquilo Bien, bienvenido al centro de la ciudad Aquí hay un poco de todo, como te darás cuenta No me gusta este lugar, esa gente tiene armas Solamente asústate cuando alguno te apunte Lo más usual son las peleas en las cantinas Tenemos esta de aquí atrás y tenemos algunas otras por la ciudad Por lo general son cosas sencillas y que no nos lleva tanto tiempo Alex, ¿qué hay de esos de allá? ¡Ay, otra vez! Atención a todas las unidades Repito, atención a todas las unidades Tenemos a un sospechoso armado cerca de la fábrica de duraznos Se solicita que todas las unidades cercanas acudan de inmediato Ok, ya escuchaste, nos vamos ¿Pero qué hay de...? Estarán bien Muy bien, chico Mantén los ojos bien abiertos y... Grita si ves algo Sí, señor ¡Novato, al suelo! El maldito escapó ¿Estás bien, novato? Sí, estoy bien Muy bien, necesito que peinen la zona Busquen bien a ese desgraciado Está armado y es muy peligroso Novato, a todos nos pasa el primer día ¿Cómo fue tu primer día? ¿Qué le pasa? Conozco mis derechos Tienes derecho a guardar silencio O te voy a volar la cabeza Oh Vámonos de aquí Y bien, ¿cómo les fue? Creo que le llevaron tiempo adaptarse Creo que igual que a todos Sí, así es Buen trabajo, Alex ¡Gracias! 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 ¡Gracias!